Se filtraba entre las ranuras de la pared y el piso y ya después notamos que empezó a oler más fuerte y quitamos el refrigerador y había muchas larvas, tres tipos de larvas, unas blancas, unas cafeses y otras negras largas. La pesadilla de José Manuel Arizmendi comenzó hace ocho meses cuando notó filtraciones de agua tras los enseres de su cocina. Intentó limpiar y achicar el líquido pero al siguiente día la inundación regresó y así sucesivamente por los próximos días hasta hoy. Pero lo peor no ha sido eso sino la cadena de sucesos que se han desarrollado luego de ese problema. Resultaron ser aguas negras o al menos provenientes de algún acueducto interno, lo que provocó una pestilencia permanente que no solo afecta a su departamento ubicado en los Royal Apartments en Brookhaven, Georgia, sino en todo el edificio en el que vive. Hay muchos gusanos, moscas, están habitando en todo el cuarto. Y es que en su apartamento apenas se puede estar. Mundo Hispánico comprobó que la pestilencia es potente, quema en la garganta y afecta la respiración. Para Arizmendi que trabaja en la industria de la cocina y según cuenta paga tiempo su renta, lo más que le preocupa es su familia pues tiene dos pequeñas y su esposa está embarazada. Las niñas, hay dos niñas menores, son nacidas aquí, hay un padecido y también nosotros los adultos los que habitamos, mi novia está embarazada también, aspirando a toda esta situación. El hombre de origen mexicano no se ha quedado de brazos cruzados. En varias ocasiones y casi semanalmente ha acudido a la oficina de administración para reportar la situación. Pero de acuerdo con sus palabras ha sido muy poco lo que han hecho. Ha habido mucha negligencia de parte de las personas responsables, la manager en este caso, y pues no nos ha dado solución hasta el momento. El día jueves vinieron a abrir para chequear nada más y al parecer hay una fuga, es lo que nosotros sabíamos pues desde un momento. Además de los liqueos en el apartamento tampoco funciona el aire acondicionado y en uno de los baños hay un gran agujero en el techo que cuando el vecino de arriba se baña cae agua abajo. Así lo pudo comprobar este medio mientras estuvo allí. Arismendi no ha sido el único, su vecino de al lado también sufre de inundaciones y tiene que hacer malabares para mantener su alfombra seca. Y su vecina de al frente incluso se ha encontrado con culebras en su misma sala. Yo decidí irme hace como tres semanas. Lo último y lo peor que yo encontré que dije de aquí me voy fue una culebra. Una culebra que tuve que matar en dos pedazos porque yo tenía miedo de que se fuera y no saber dónde está y entonces sí no poder ni entrar al apartamento. Otro de los afectados es José Antonio Cortés quien lleva un año viviendo en los apartamentos. Es que aquí no tengan un buen mantenimiento, de que no somos los únicos pero sé que hay más personas que se han molestado por el mantenimiento que no le dan a estos apartamentos. Ante la circunstancia Mundo Hispánico acudió a la oficina de administración del complejo para buscar una reacción al respecto y la empleada que estaba en el lugar se negó a ofrecer una explicación. La mujer dijo que no tenía tiempo para recibirnos. Además este medio pidió entonces el número de la empresa propietaria de los apartamentos, Sabra Property Management, para obtener alguna respuesta y quien contestó al teléfono se limitó a decir que no tenía comentarios. Este medio contactó entonces con la ciudad de Brookhaven para notificar la situación y la oficial Ebony Jefferson dijo que visitaría el lugar de inmediato para tomar acción al respecto. Sin embargo para Arismendi el tiempo avanza y la situación es insostenible por lo que planifica demandar a la administración de los apartamentos. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.